¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Use sus manos! ¡Use sus banderos! ¡Todo lo que lave! ¡Todo lo que respira y clama! ¡Sé, Señor! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Me promete llevarme a mí Donde siempre le pueda yo mirar ¡Una vez más! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Me promete llevarme a mí Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla, Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Una vez más Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Y me promete llevarme a mí Donde siempre le pueda yo mirar He peleado He peleado la batalla, Señor ¡Dígalo, pueblo! Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Dígalo, pueblo He peleado la batalla, Señor Señor, Señor Seguiré mi carrera al terminar Seguiré mi carrera al terminar Pues también le puedo salvar Solo espero me vengas a llevar Una vez más He peleado He peleado la batalla, Señor Pues también te he guardado Todos juntos he peleado, aleluya He peleado la batalla, Señor Seguiré la carrera adversa Pues también te he guardado la fe Solo espero que me vengas a dejar Has cambiado mi laberinto en baile Me cediste una alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré cañado Dígalo, pueblo Te alabaré Porque has cambiado mi laberinto en baile Dios mío, te alabaré Has cambiado mi laberinto en baile Me cediste una alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Dios mío, te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi laberinto Esa música Esa música Aleluya Te alabaré Si señor Aleluya Aleluya La Biblia dice que todo lo que respire Que alabaré al señor Si señor Porque yo soy testigo del poder de Dios Ahí de su poder Yo soy testigo del poder de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Y los milagros que Él ha hecho en Dios Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que Él ha hecho en Dios La luz gloriosa que Él ha hecho en Dios Yo soy testigo del poder de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Y los milagros que Él ha hecho en Dios Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que Él ha hecho en Dios Nunca, 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 Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca Me ha desamparado en la noche oscura En el día de prueba Jesús Cristo nunca me desamparará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca Me ha desamparado en la noche oscura En el día de prueba Jesús Cristo nunca Dígalo pueblo Nunca, 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 Cristo me ha dejado Nunca, 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 Cristo me ha dejado Nunca, 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 nunca Nunca, 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 therapy Era una escalera la que tanto veía que era una escalera la que cantó veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que cantó veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban y ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, esa música, aleluya, que suena ese repito, sí, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Juan Bautista predicaba por un arrepentimiento, vivido el poder de Dios, en la conciencia. Juan Bautista predicaba por un arrepentimiento, vivido el poder de Dios, en la conciencia. Un arrepentimiento, recibe, 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 recibe el poder de lo alto, y déjate bautizar por el espíritu. Juan Bautista predicaba por un arrepentimiento, vivido el poder de Dios, en la conciencia. Juan Bautista predicaba por un arrepentimiento, vivido el poder de Dios, en la conciencia. En la conciencia. Ven, 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 ven. Espíritu ve, como en el día del perfecto usted, ven, 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 salto Espíritu ve, como en el día del perfecto usted, que era mi alma, que era mi ser, que era mi vida, con tu poder, que era mi alma, que era mi ser, que era mi vida, ven, 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 Santo Espíritu ve, Aleluya, si señor, Santo Espíritu ve, como en el día del perfecto usted, que era mi alma, que era mi alma, que era mi alma, que era mi alma, llama al Espíritu Santo en esta hora una vez más, Aleluya, ven, 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 Santo Espíritu ve, Aleluya, ven, 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 Santo Espíritu ve, como en el día del perfecto usted, que era mi alma, que era mi ser, llena mi vida, llena mi vida, con tu poder, llena mi alma, llena mi ser, llena mi vida, con tu, en este día la flor es para él, 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 este día la gloria es para él, ahora es para él, donde está el espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, libertad, hay libertad, hay libertad, Hay libertad, hay libertad Cristo rompe las cadenas, aleluya Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da esa música, aleluya Cristo rompe las cadenas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo a Cristo Aleluya Y si me llaman Y si me llaman El aleluya Y si me llaman El aleluya Y si me llaman El aleluya No vuelvo a Cristo Una vez más He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Aleluya Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestros mares celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestros mares celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestros mares celestial Pero qué felicidad Aleluya Aleluya Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo martes Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Y hoy sabes por qué Porque tengo a Cristo Que me da la rinchada De gozar penes Un Cristo vivo Puede más Que ya no puede más Que todo Si te sientes triste Si te sientes sola Pero aquí es tu Cristo Que te hará feliz Un Cristo vivo Puede más Que ya no puede más Que todo Si usted se goza Igual que yo Diga lo peor Aleluya Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miel Yo me gustó fe, un sábado también y al llegar domingo Sí señor, porque tengo a Cristo Un Cristo vivo puede más que el diablo Sí señor, mi corazón feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo Sí señor, pero qué felicidad Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos de cora, me está deseneciado Pero qué felicidad, amén Pero qué felicidad, cantando todos de cora, me está deseneciado Sí señor, qué alegría, mira cuán hermoso Y qué agradable es habitar los hermanos juntos en la herida de la palabra Amén Aleluya, denle la ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores Qué felicidad hermano y qué alegría estar aquí cantando al Señor Alabando su nombre en esta hora, aleluya Sí señor, te adoramos en esta hora Padre Alabado sea tu nombre oh Jesús Aleluya, sí señor Yo no sé si en esta hora hay alguien que venga desanimado Alguien que venga triste Quizás mente hay alguien que se siente derrotado Dígale al Señor Yo sé que él me levantará Porque el Señor da fuerzas al que no tiene Aleluya, sí señor Bendito tu nombre, aleluya Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Una vez más, aleluya Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Aleluya Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 Así dice el Señor Me fortalecerá Él me fortalecerá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Aleluya, levante ese hermano Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Dígalo hermano, Aleluya Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Sí, Señor, Aleluya Oh, gracias, Señor Oh, gracias, Padre Levanta aquel que está caído en esta hora, Padre Aquel que está desanimado Ayúdalo, Señor Dale fuerza Aquel que ya quizás vente, Padre No le encuentra sentido, Padre Al Evangelio Dale fuerza para seguir adelante, Señor Aleluya, levántalo, Padre En el nombre poderoso de Cristo Sí, Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Aleluya Aleluya En los noces de palmas Aquel que nos levanta todos los días Aleluya Bendito sea su nombre Para siempre Aleluya Aleluya Oh, si te adoramos, oh Rey de gloria Aleluya, sí, Señor Oh, te adoramos, Jesús Recibe nuestra ofrenda de esta hora, Padre Esa ofrenda de alabanza que traemos para ti Aleluya, sí, Señor Toca, Señor, en esta hora Los corazones, Señor Oh, santo, eres mi Rey Mi alma te alaba, Señor Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Esa alabanza de adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Esa alabanza de adoración Esta alabanza de adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor Esa alabanza de adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor Está alabanza de adoración Está alabanza de adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Dígalo, oh Señor Dígalo pueblo, aleluya Dígalo pueblo, aleluya en esta hora Está alabanza de adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Porque te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Una vez más Esa alabanza de adoración Recibe a la Padre en esta hora Recibe a la Padre en esta hora En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Una vez más, aleluya, sí Señor Sí Señor, aleluya Recibe a la Padre en esta hora Esa alabanza de adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Aleluya 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 Alaba el hermano que él vive Sí Señor, aleluya Bendito el Rey para siempre Oh, sí Señor Oh, recibe a la Padre Recibe a la Padre Recibe a la Padre en esta hora Recibe a la Padre en esta hora Recibe a toda la gloria y la honra Aleluya, sí Señor Oh, aleluya Oh, aleluya Bendito tu nombre Oh, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, adorándote, exaltándote, Señor. Dígalo, pueblo, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, adorándote, adorándote, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Dios, Tú lo llenas todo, Tú llenas mi vida, Tú llenas mi ser, Espíritu de Dios. Dios, Tú lo llenas todo, Tú llenas mi vida, Tú llenas mi ser, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, adorándote, exaltándote, Señor. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia, adorándote, exaltándote, Señor, Espíritu de Dios. Dios, Tú lo llenas todo, Tú llenas mi vida, Tú llenas mi ser, Espíritu de Dios. Dios, Tú lo llenas todo, Tú llenas mi vida, Tú llenas mi ser. Sí, Señor, sí, Señor, llena, Padre, cada corazón en esta hora, Señor. Llena nuestra vida de gozo, de alegría, de paz, Señor, de regocijo, Padre. Aleluya, sí, Dios, amado, por eso hemos venido a este lugar, Señor, para llenarnos de tu presencia, Señor, para llenarnos de tu Espíritu Santo. Porque adónde iremos, Señor, si solamente Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, Señor, amado, aleluya, bendito sea tu nombre para siempre. Oh, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Tú lo llenas todo, Señor. Sí, Señor, denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, al que nos anima a seguir siempre. Que cuando no hay ánimo de venir a la iglesia, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Oh, aleluya, mi alma te alabas, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, 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 gracias precioso, Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre, en esta hora. Aleluya, sí, Señor, bendito el Cordero para siempre. Tú lo llenas todo, Señor. Sí, Padre, Tú lo llenas todo, Señor. Oh, si mi alma te alaba. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, oh, hay poderes. Oh, Dios.